Amor, esa loca poesía viene de tu corazón, viene fuego y besos. Amor, esa loca poesía viene de tu corazón, viene fuego y besos. Amor, esa loca poesía viene de tu corazón, viene fuego y besos. Amor, esa loca poesía viene fuego y besos. Amor, esa loca poesía viene de tu corazón, viene fuego y besos. Amor, esa loca poesía viene de tu corazón, viene fuego y besos. Contigo es tirado Una, dos, tres, 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 tres. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón. Esa loca poesía que me deten en tu corazón.